Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues lo prometido es deuda. Yo he regresado tres veces aquí a Garibaldi a buscar a mi amigo Miguel Ángel Cabrera Dionisio, quien es este chiquillo de 14 años que ya tuve oportunidad de entrevistar. Pero no lo encuentro. Yo sí cumplo. Yo le compré cosas para no darle dinero que no sé a dónde irá a parar. Yo le compré bastantes productos que él puede vender, mazapanes, chicles, bocadines, paletas, dulces. Y bueno, por más que lo busco y lo busco, no lo encuentro. Desgraciadamente, pues no puedo estar viniendo todos los días. He venido tres veces y no lo hallo. Y ahorita voy a acercarme a unos amigos que por aquí tengo. Y que, bueno, ellos viven en una situación deplorable, una situación triste, donde, bueno, hay que saber y enterarnos qué es lo que está pasando con toda esta gente. Y bueno, vamos a llegar hasta donde están ellos. Y vamos a tratar de platicar con ellos qué es lo que está sucediendo. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Ven, vengan. Una entrevista ahora. ¿No se quieren sentar? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo, son las sombras negras también, era, participé en una, en la lucha libre, me corrieron porque fumaba mucha piedra. Ajá. Por eso me corrieron a ir a las sombras negras. ¿Eres adicto a la piedra? Soy adicto a la, no, yo hasta ya lo dejé. Hasta ya soy adicto al alcohol nada más y a la mota. ¿Al alcohol y a la mota? A la mota nada más. Pero hasta ya no. ¿Cómo te llamas? Me llamo Videl Cano Sosa. Videl Cano Sosa. En el 93 yo pude haber sido el mejor luchador, era. ¿Luchador? La sombra negra. Así te llamaron, la sombra negra. Bueno, la verdad, le dieron otro, ahora sí mi nombre le dieron al otro canal. A otra persona. ¿Por qué? Porque me encontré fumando piedra. ¿Por qué caíste en el vicio, hermano? Mira, yo caí en el vicio porque la verdad era, toda mi familia me olvidó. Mi papá, mi mamá, hasta mis hijos. Tengo a mi Edgar, mi Brett Kevin, que no les he visto que salí, me chingué 14 años de la cárcel. ¿Por qué? Por secuestro, intento de secuestro. ¿Intentaste secuestrar a alguna persona? Es la verdad, por falta de dinero. ¿Por qué? Sí. Y no me duele decirlo, mira. No he visto a mis hijos, quisiera ver. ¿Cómo estás, papá? Quisiera ver a mis hijos. ¿Qué pasó, papá? Nada, nada. Quisiera ver a mis hijos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, ahorita, permítame, ahorita te entrevisto, ¿sí? Déjame terminar con él. Sí, quisiera ver a mis hijos. Ajá. Quisieras ver a tus hijos. Tú estuviste en la cárcel por intento de secuestro. 14 años, intento de secuestro. 14 años me chingué. Llevo dos años afuera. Desde los dos años, 14 años, 16 años. ¿Qué va a ser? No he visto a mis hijos. Mi Brett Kevin, a mi Edgar. ¿Qué mensaje les mandarías a ellos si es que te llegan a ver en la internet? Si me llegan a ver en la internet. Que los quiero mucho. Y ojalá me busquen. Que me busquen, mira. Yo no soy culero así como ellos lo piensan. ¿Qué onda, carnal? Sí. Yo no soy culero así como ellos lo piensan. Sí, carnal. Ahorita, permítame. Ahorita te respondo. Yo no soy culero. Que me perdonen, mira. Tiene mucho rato que no me olvido a mis hijos. Mi Brett Kevin y mi Edgar. Mi esposa se llama Lorena Contreras Mora. Yo me llamo Vidal Cano Sosa. Vidal Cano Sosa. Antes te conocían como la Sombra Negra. Como la Sombra Negra. Pudiste haber sido un buen luchador. Tengo 16 años. Mira. 16 años. Tengo 45 años. Pues qué triste. Le dieron otro a mi nombre. Qué triste que una persona que pudo haber brillado, pues esté en esta condición. Yo, naturalmente, que los respeto. Para mí todos ellos son mis amigos. Yo hago labor social, muchas veces en muchos lados. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que lamento mucho tu situación. Dile a tus hijos lo que deseas. Los quiero un chico. Ojalá que me busquen. Que me busquen. Porque yo los amo. No sé dónde estén. Viven en Lomas de San Lorenzo. Vivíamos. ¿Cómo se llama? Brett Kevin. Brett Kevin. Y Edgar Cano Contreras. Y Edgar Cano Contreras. Aquí su padre les está diciendo. Edgar Cano Contreras y Edgar Cano Contreras. Mi esposa se llama Lorena Contreras Mora. Ok, Lorena Contreras Mora. Si ustedes pueden ver este video y llegan a reconocer al señor que es su padre y esposo de la dama. Busco a mis hijos. Ojalá pudieran venirlo a rescatar. Está aquí en Garibaldi. Ojalá. Bueno, hermano. Tranquilo, no pasa nada. Gracias, Edgar Cano. Así es la vida. Y bueno, pues, hay que afrontar lo que viene en la vida. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Te dicen el gallo. Te dicen el gallo. ¿Qué haces aquí, gallo? Estoy de vacaciones. Estás de vacaciones. Pero también te avientas a usar alcoholes y... No, bebida. Nada más bebida. Pero bebida es de fruta. ¿Vives aquí? ¿Aquí andas siempre? No, siempre. Yo tengo que vivir así. Ok. Yo soy ciudadano, muy cofí. Muy bien, gallo. No, los derechos que nos ha dado existen. Entiendo. Entiendo, gallo. Bueno, pues... Me da gusto que se hace una fruta. Sí, hermano. Es la realidad de muchos. Bueno, gallo. Te felicito, eh. Vamos a pasar por otros. Sí. Son buenas ondas. Para... Claro. Para mí todos son buenas ondas. Vénganse. Vente para acá. Sí, que son buenas ondas. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué pex? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Bueno, estoy haciendo un video para demostrarle a la gente cómo la gente también vive aquí, ¿no? Que necesitan el apoyo de los ciudadanos. ¿Qué edad tienes? ¿Por qué? Es una pregunta. Si me lo puedes decir, si no, no te preocupes. Pasamos con otra persona. ¿Qué edad tienes? 30 años. 30 años. ¿Desde cuándo estás en esto? De la droga y todo esto. ¿Qué edad? No te drogas. No tomas. Ah, bueno. Está bien. Hola, carnal. ¿Cómo te llamas? Es la máscara de mi carnal. Cara a mi vez. Así es, mero. ¿Cómo te llamas? No quieres decir el nombre. Ok. Vives aquí. Aquí en la plaza de Garibaldi. Hace rato platiqué contigo y me dijiste que con todo gusto me conocí. Sería de la entrevista. ¿Quieres hablar o no quieres hablar? ¿Sí? ¿Quieres mandarle algún mensaje a la sociedad? Sí. No. Sí. Bueno. Está muy bien. Bueno, pues es la realidad que muchos vivimos por acá. Este. Una realidad muy fuerte. Muy fuerte de algunos de los camaradas. Camarada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Estás crudo. Y no tienes para la tonaya. Bueno. ¿Cómo te llamas? Mario Díaz Ramírez. ¿Mario qué? Mario Díaz Ramírez. ¿Qué haces aquí, Mario? ¿Caíste en el vicio? ¿Qué fumas? ¿Qué tomas? ¿Qué es lo que haces? No, más ese. Esa cosa. ¿Qué es eso? Es tonaya, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y desde cuándo estás en esta situación? Sarita. ¿Cuántos años tienes aquí? Ya llevo 12 años. Así es. ¿12 años? ¿Tienes familia? La familia también. Aquí a la casa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tu familia? Nada más dime hijos. ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo a... Tengo a mi Pancho. Tengo a la Lucia. A la Lucia y a mis novios. Están de padre, mi abuelita. Están de padre, mi abuelo. ¿Y ellos te buscan? ¿Han hecho por buscarte? Bueno. Ahorita tengo a mi sobrino acá en la... ¿Sercate de maravilla? Ahí en la... Ahí en mi sopa. Ah, tu sobrino. Ajá. Y ellos están trabajando. Ok. Y ahorita... Ah, qué bonito. ¿Te gustaría salir de este vicio? ¿Te gustaría dejarlo? ¿Por qué no han pedido ayuda alguna... Este... Asociación... ¿Algún lugar donde les puedan dar una ayuda? ¿Tú tienes un anexo? No, carnal. Una clínica. No, pero te puedo venir a recomendar algunas. Conozco gente. ¿Sí? ¿Te gustaría ir? ¿Te gustaría ir? Ok. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. ¿Por qué me pides esto? ¿En realidad quieres salir del vicio, de la droga? Ok. Yo voy a regresar el lunes, donde te busco, aquí mismo, para darte la dirección y recomendarte con gente que te puede tender la mano. ¿Lo harías? Sí. Ok, Iván. Pues espero que sí, de corazón espero que sí. Ok. Muy bien. ¿Quieres decir algo más a la cámara, Iván, porque hace rato no querías hablar? Nada más. Nada. Muy bien. Está muy bien. Bueno. Vente para acá. Yo vengo el lunes, Iván. Ok. Carnal. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Ayer nos van a la puta madre. Un poquito mal. ¿Aquí duermen? Aquí duermimos. Aquí comemos. Aquí hagamos. Pero, ¿sí comen en realidad? A veces, cuando hay. Pero hay ocasiones en que cuando hay más alcohol, cuando hay más droga. Yo te voy a hablar. Un derecho. Al poner, te respeto. Sí, claro. Sabes que ven conmigo, no tropeo yo también. Sí. Yo te respeto. Yo respeto a todos. Por eso estoy aquí. Pero nosotros nos quedamos aquí. A veces, no sabemos ni dónde quedamos. Mira, conmigo no alcanza, carnal. Sí, yo entiendo. Y ahí donde los vi es donde ustedes duermen. Exacto. Donde pasan la noche. Así como es de artinita. Muy bien. Los tres cochinitos están aquí. ¿Cómo te llamas tú, carnal? ¿Cómo te llamas, carnal? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Roberto. 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 ¿Tienes familia, Roberto? Yo no, sí tengo familia. Oye. No tengo diez, hermano. ¿Te hablo? Allá no me topa. No, amigo, no me topa. No, carnal, no. No, 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 claro que no. Si tú no quieres hablar, tampoco nadie te va a obligar, ¿no? ¿Cómo te llamas, carnal? A mí me está. ¿Reyes? Reyes. Reyes. ¿Y cómo te apellidas? Delgado, Córdoba. Delgado, Córdoba. ¿Tienes familia? Sí. Ok. Todos ustedes quisieran ayuda, ¿verdad? En un momento dado. En un momento dado quisieran la ayuda. Ok. Apídanos, hermano, carnal. Sí, carnal. Pero déjame terminar la entrevista. Yo los puedo ayudar recomendándolos en algún centro para que los desintoxiquen, para que los ayuden. Pero si ustedes no quieren, pues no se va a poder. Gracias, señor Dios. Ok. El lunes voy a venir y platico con Iván, me dijiste. Con Iván. Y el lunes les traigo la tarjeta y quién los puede ayudar. ¿Estamos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo estás? Pero más o menos, ¿de qué hora a qué hora? Porque yo soy un hombre muy ocupado. Llegaré como a las 12, carnal. Ok. Tienes 33 años, hermano. Y bueno, ¿por qué un hombre de 33 años está aquí? Ok. Mi mamá fue un hombre muy ocupado. Ok. Y este... Pues cada vez que me estaba en cierre y en cierre, pues... Por odio a mi papá. Por odio a mi papá. Por odio a tu papá. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero cuando ella falleció, pues... Yo me quedé muy de hecho. O tú. Caíste en el vicio. Acércate, por favor. Pero fíjate que hasta eso, sí, como... Sí, porque a ti te veo mejor. Sí, sí, también. Apenas tuve un accidente, este... Estuve desagrándome de labio. Y este... Pero a mí, en la banda, este... En la rueda de la ambulancia y me llevaron bastante al hospital. Ok. Y ahorita, este... Pues... La verdad, nada más, este... Lo único que hago es, este... Trabajar. ¿En qué trabajas? Cartón. O sea, sí sacas tu dinero. Sí, sí saco mi monedita. Pero también aquí va a haber visitado. Sí, me quedo con mi carnal. ¿Va a carnal? Con mi carnal el video. Ok, carnal. Yo me quedo con él. Muy bien. A ver, la verdad, porque... Él y yo nos protegemos. Ok. Que no nos roben las cobijas, que no nos roben los zapatos. Yo espero... Yo espero que todos ustedes estén bien. Realmente, la situación de muchos de ustedes no es la de la gente común. Pero para mí es grato poder ver gente que quiere salir de esto. Te deseo mucha suerte, hermano. No, güey. Mejor rompítame. ¿Cómo, güey? Ahorita te doy el pomo, carnal. Bien, muchachos, pues les agradezco mucho que hayan podido platicar conmigo. ¿Y con quién tenemos él? Me llamo Superesme, carnal. Me llamo Superesme. Tú te llamas Iván, ya me lo dijiste. Ya dijimos que sí. Tú me vas a grabar. ¿Qué onda? Con dos tiros me vas a tirar. Gracias. Mira. Espérate. Mira, les voy a dar un regalo. Sí, carnal. Yo le doy un abrazo a todos. A mí, no crean que me da temor la ropa, el olor. Yo soy pueblo y por eso estoy aquí con ustedes. ¿Sale, carnal? Huevo. Bueno, ahora siéntense. Permítanme terminar la de este y ahorita les doy un regalo. Bien, pues estamos en Renacimiento 4T, aquí en Garibaldi, donde la situación de mucha gente es distinta a los que nos ven por el otro lado de las cámaras. Ojalá pudieran tener la intención de algún día venir y apoyar a estas gentes que siempre por aquí pernotan, que por aquí duermen, por aquí comen. Y bueno, es la triste realidad de México. Deditos arriba, Renacimiento 4T, suscripciones si quieren. Y muchas gracias. Me cansé de buscar por todos lados a Miguel Ángel, no lo encuentro. Le traía algunas cosas para que él pueda hacer un negocio y él pueda mantenerse. El niño de 14 años que le he seguido la pista, pero pues no lo he encontrado. Me daré otras vueltas más adelante y si no lo encuentro, pues no puedo hacer más. Gracias a todos ustedes, Renacimiento 4T. ¿Se pueden despedir de la cámara? Ah, sí. Suerte. Mis amigos. Cholo. Sale, apágale.